Música He estado pensando en algunas cosas que quiero compartir con los maestros como colega, profesor que soy también y tiene que ver con una preocupación que considero que es central para nosotros los profesores ya he podido ver mucho más claramente en estos días y es la preocupación por los contenidos El año pasado, dado las movilizaciones tuvimos un semestre regular tuvimos varias semanas de intervalo terminamos el año pasado se termina prácticamente este año el semestre, en fin y eso hace que los contenidos que teníamos programados en nuestras distintas asignaturas se hayan visto bastante alterados es decir, que no hayamos conseguido cumplir plenamente con el programa que teníamos diseñado y que los contenidos que hayamos pensado desarrollar con nuestros estudiantes se han visto, digamos, reducidos y no hemos podido tener la totalidad digamos, de esa programación que pensábamos y que considerábamos ser importante en fin, a propósito de eso quiero entonces comentarles una simple idea es una idea para compartir con ustedes una idea simple, pero que me parece a mí que es fundamental alrededor justamente del problema de los contenidos entonces, primera cosa definitivamente nunca vamos a tener el tiempo suficiente para desarrollar todos los contenidos eso lo vemos en el caso de la universidad hace meses, pero me imagino que en el caso de los colegios de los colegios, de las escuelas lo vemos o lo ven anualmente siempre quedan contenidos que no se consigue desarrollar en fin esta preocupación por los contenidos creo que tenemos que replanteárnosla en estas condiciones irregulares tal vez aparece eso como una posibilidad y es lo que quiero compartir con ustedes antes que pensar entonces en los contenidos y no me quiero referir entonces a la idea un poco común hoy y que entonces dejemos a un lado los contenidos y preocupémonos por las competencias por las habilidades por los aprendizajes en fin, no se trata de eso quiero más bien que pensemos en algo que no está en ese orden de esas cuestiones que son comunes hoy y que encontramos como alternativas en el caso de la educación si, tenés menos contenidos y tenés más bien pensemos en las competencias no, yo quiero invitarlos a pensar en los conceptos creo que ese es el punto fundamental si pensamos en los conceptos la idea es entonces que nuestras asignaturas esos espacios que tenemos para trabajar con los estudiantes que llamamos asignaturas dentro de esas asignaturas antes que pensar entonces en un programa y en los objetivos y en las competencias o en las habilidades que hay que desarrollar y en los aprendizajes cosa que desde luego puede ser importante o son importantes pero mi llamada atención es que coloquemos un personaje central dentro de estas preocupaciones que ha estado me parece de lado y son justamente los conceptos o es el concepto ¿cuál es el concepto clave en términos de la geografía o en términos de biología o en términos de matemáticas o en términos de la historia? ¿cierto? ¿cuál es el concepto? ¿cuáles son los conceptos que son claves? pensar en los conceptos significa pensar en lo fundamental de una determinada disciplina y pensar en los conceptos claro en términos de nuestra relación con los estudiantes es convertir esos conceptos como en una especie de personajes de tal manera que puedan los niños o los jóvenes o los muchachos hablar con esos conceptos y interrelacionarse con esos conceptos y esa tal vez sería una parte fundamental de nosotros como profesores convertir los conceptos en personajes conceptuales para que puedan acercarse a los niños a los muchachos y con base en eso tener una relación particular digamos volver los conceptos personajes conceptuales significa hacer un trabajo desde luego que es el trabajo de la enseñanza que es el trabajo de proponer cómo es posible y para qué vale la pena o no relacionarse con unos determinados conceptos ese creo que es el punto que quisiera conversar con ustedes y que me parece muy fundamental entonces en todo proceso de enseñanza dejar un poco la preocupación por los contenidos hoy todos estamos muy preocupados porque los contenidos no los podemos desarrollar plenamente y en ese marco entonces digo yo y por qué no nos damos la posibilidad de dejar de lado un poco esa idea de los contenidos y de los programas y pensar mejor en los conceptos cuáles son los conceptos fundamentales de nuestras asignaturas y cómo podemos volver esos conceptos personajes conceptuales digámoslo así para poder relacionarnos con los estudiantes a propósito de ellos y de alguna manera hacer una presentación de esos personajes conceptuales a los estudiantes para que a su vez de pronto esos personajes conceptuales puedan entrar a dialogar también con nuestros estudiantes